La Bruja Malvada y el Lobo Feroz Había una vez un lobo feroz que caminaba por el bosque y le sonaba el estómago del hambre que tenía. Intentó robar en varias casas, pero nada, le fue muy mal y no logró cometer sus fechorías. De repente, ve un cesto lleno de setas y hongos, y aunque esa no es su comida favorita, el hambre hacía que lo viera como un delicioso manjado. Cerca del cesto, se veía la sombra de una dulce viejecita recogiendo hongos del suelo. El lobo pensó, Ese cesto debe ser de ella, esperaré a que se aleje un poco más del mismo y saldré corriendo llevándomelo a cuestas. Como es una viejecita, no podrá alcanzarme. Y así esperó detrás del árbol. Esperó y esperó, pero la viejecita no se alejó del cesto. Cansado de esperar, el lobo decide atacar. Sale corriendo y toma la cesta. Escucha una escalofriante risa, ve una rana gigante, la cesta de comida es el doble de su tamaño, y la dulce viejecita se había transformado en una horrible e inmensa bruja. ¿Pero qué ha pasado? La bruja le dice, ¿Te querías robar mi cesto, lobo feroz? No sabes con quién te has metido. Y ahora, por intentar robarme, te transformé en un pequeño lobito. El lobo triste le dice, Bruja, perdóname, es que tengo mucha hambre y tu cesto se ve delicioso. ¿Tienes hambre? Hoy es noche de Halloween, y por supuesto los niños estarán cargados de cestas con dulces y delicias. Te vuelvo a tu tamaño original, pero a cambio me ayudarás a robarlos. Entonces, el lobo feroz acepta, y la bruja malvada lo vuelve a su tamaño normal. Cayó la noche, y el par de rufianes se disponen a atacar. La bruja malvada y el lobo feroz Es noche de Halloween, y los niños regresan con sus cestas llenas de dulces y chocolates. Escondidos detrás de un carro, la bruja malvada y el lobo feroz los esperan para quitar las bolsas rebosadas de ricas golosinas. La bruja le dice al lobo Tengo una idea, cuando los niños estén cerca, tú mi querido lobo feroz, saltas a su encuentro y los asustas. Ellos saldrán corriendo y soltarán los dulces. Los persigues, y entre tanto, agarro las bolsas de dulces y salgo volando. Nos encontramos en una hora en la esquina de la calabaza gigante. El lobo asienta con la cabeza queriendo decir que está de acuerdo, Y los rufianes ponen en marcha el plan. El lobo aparece, emite un oído y los asusta. Los niños gritan, sueltan las bolsas y salen corriendo. Conforme al plan, la bruja toma el botín y se los lleva. Luego de una hora, ambos malhechores se encuentran en la esquina de la calabaza gigante. En eso, la calabaza gigante cobra vida y con voz tenebrosa les dice. Suelten todos esos dulces y déjennos allí. La bruja molesta y le gritan. ¿Y quién te crees tú para quitarnos nuestro tesoro? La calabaza se eleva rodeada con fuego y contesta. Soy el espíritu de Halloween. Y esta noche, soy imprensible. ¿Quieren comprobarlo? El lobo y la bruja aterrorizados sueltan todo y salen huyendo. Entonces, la calabaza gigante los comienza a seguir. La bruja malvada, el lobo feroz y el dragón. La calabaza gigante ríe mientras ve oír al lobo feroz y a la bruja malvada. Y dice. Ladrón que roba al ladrón, tiene 100 años de perdón. Iji, 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 iji. El lobo y la bruja se dan cuenta que ya no son perseguidos. Se detienen exhaustos y llenos de sudor. ¡Uf, qué susto! Dice el lobo. Lo vuelvo a robar en Halloween. No seas tonto, lobo. Alguien nos ha temado. Lo presiento. Debemos recuperar nuestro botín. Pero el lobo no está de acuerdo. Bruja, cumplí con mi parte y sigo con hambre. Yo llego hasta ti. Muy bien. Entonces iré sola. Tendré más dulces para mí. Y así se separan los dribones. El lobo silbando entra en el espeso y oscuro bosque. De repente, escucha un ruido. Se acerca y lo escucha más fuerte. Es alguien masticando dulces y chocolate. Lo ve y es un dragón comiendo espaurido junto a la calabaza gigante y a los cestos de caramelo que les habían quitado. El lobo, con el estómago vacío, piensa. Dragón ladrón, ésta me la pagarás. Y se devuelve a buscar a la bruja. A lo que la encuentra, le cuenta todo. La bruja, molesta, dice. Dragón, dragón, serás pronto un ratón. Ambos rufianes se ríen de la sorpresa que le tienen preparada al dragón para su venganza. A la mañana siguiente, el dragón, lleno y dormido, no sospecha nada. La bruja y el lobo llegan a su encuentro. La bruja malvada, el lobo feroz y el dragón. En noche de calo, un dragón se hallaba durmiendo en medio del bosque. Luego de haber comido tres grandes ollas llenas de caramelo y chocolates, se le había quitado a la bruja malvada y al lobo feroz hacía unos pocos minutos. De repente, y sin hacer ruido, llegan el pan de rufianes. Se aproxima al dragón y ya muy cerca de él, la bruja lanza un hechizo. Jiquiri jiquiri, dragón y ladrón. Jiquiri jiquiri, pedazo ratón. Jiquiri jiquiri, pedazo ratón. El dragón se transforma, pasando de un gigante dragón a un pequeñito ratón. Sorprendido, el dragón se despierta, pero todo fue tan rápido que no logró hacer nada y se da cuenta que es un chiquitico e insignificante ratón. La bruja malvada y el lobo feroz lo ven y se ríen a carcajadas, burlándose del pobrecito ratón. El ahora ratón, asustado de lo que le puedan hacer la bruja malvada y el lobo feroz, sale huyendo del lugar a toda velocidad y se interna en lo profundo del bosque. Ya a salvo, comienza a pensar. ¿Y ahora qué hago? Soy un dragón, pero tengo apariencia de ratón. Todo por culpa del hechizo de la bruja malvada y de su cómplice el lobo feroz. Pasan unos minutos angustiosos para el pobre dragón convertido en ratón, antes que se le ocurriese la idea. Ya sé, iré a casa de la bruja malvada y me comeré todos sus libros de hechizos y pociones. Reuniré los recipientes y empaques con cualquier cosa que tenga para hacer sus pócimas y brebajes. Así, no podrá seguir haciendo de las suyas. Así, el pequeño dragón, que ahora es un ratón, parte en busca de la casa de la bruja y unas horas después logra hallarla. Esta historia continuará. La bruja malvada se dirige contenta hacia la cocina para preparar una poción para hacerse más bella y más joven. Al abrir su libro mágico, se da cuenta que está todo ruñido por ratones. Entonces, la bruja molesta pregunta. ¿Bien ha osado dañar mi hermoso libro? A lo lejos, se escucha pequeñito, la risa de un ratón. La bruja lo escucha, voltea hacia donde está el pequeño bribón y lo dice. ¡Con que fuiste tú ratón! ¡Pagarás caro por esto! Del tiro toma el libro y se lo lanza con todas sus fuerzas. Pero el ratón corre muy rápido y se esconde. Entonces, la bruja malvada toma su escoba y comienza a golpear cerca de donde está el ratón. En ese instante, el ratón escondido le dice. No, bruja, la que pagas aquí eres tú. Soy el dragón que hechizaste y transformaste en ratón. Devuélveme a mi forma original y me iré. La bruja sorprendida le contesta. ¡Ah! Eres el dragón ladrón. Nunca dragón glotón. Siempre serás ratón. Al oír estas palabras, el ratón le dice. Entonces, me comeré todos tus libros de hechizo y pociones. Ruñiré y rasgaré tus recipientes y empaques. No te quedará ni un solo ingrediente de tus pócimas sobrebajes. Hasta tu escoba voladora me la comeré. ¡I, i, 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 i! En colerizada, la bruja malvada monta su escoba, sale volando y gritando al mismo tiempo. ¡Ya lo veremos, ratón! ¡Ya lo veremos! Llega volando al encuentro con su amigo el lobo feroz y le cuenta todo lo que le ha pasado. El lobo feroz le explica a su amiga la bruja que él no caza ratones, pero que conoce al amigo de un amigo de un amigo que sí lo hace. Dice el lobo. ¿Es un tal gato con zapatos o algo así? Lo llama y a los minutos se aparece en el bosque. Llega diciendo sonreído el gato. Bonjour, señorita bruja. Bonjour, señor lobo. Soy el gato con botas. ¿En qué puedo ayudarlos? La bruja y el lobo le cuentan todo. Y los tres emprenden el viaje de ida a casa de la bruja. Esta historia continuará. El gato con botas y el ratón dragón. Llegan a la casa la bruja malvada, el lobo feroz y el gato con botas. El gato dice. Tenga un momento y traeré de un tirón a ese pequeño ratón. Entra en la casa y el ratón al verlo, reconoce al legendario gato con botas. Se asusta porque sabe que pronto será casado. Así que decide hablar rápidamente con él y contratarlo para salvar su vida. Temblando, pero esperanzado, se le acerca y le dice. ¡Ey gato! ¡Ey gato! ¡No me captures! ¡Soy un dragón! El gato con botas se ríe a carcajadas y le responde. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú, diminuta criatura! ¡Eres un dragón! ¡No me hagas reír! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero el ratón continúa. ¡Pero lo soy gato! ¡En serio! Fui hechizado por la bruja y no sé cómo volver a ser un dragón. El gato comienza a dudar. ¡Mmm! Y le dice. Pues a mí me contrataron para cazar un ratón. El ratón lo interrumpe y agrega. ¿Lo ves? Fuiste contratado para cazar un ratón. Y mira mi color. Soy verde. Soy un dragón. Te propongo un trato para que tu venida no haya sido en vano, gato. El gato le escucha. El dragón le explica que la bruja y el lobo le habían robado a unos niños sus cestas de caramelo en Noche de Halloween. ¡Ah! ¡Eso es inaceptable! Interrumpe diciendo el gato. Entonces le quitaste la cesta de dulces y se las devolviste a los niños. Pues no exactamente, gato. Le quité los dulces a la bruja y el lobo, eso es verdad. Pero no sabía qué hacer con ellos. Yo no sé dónde viven esos niños. Así que decidí comérmelos para evitar que esos truanes se salieran con la suya. Claro, claro. Entiendo. Si me dejas en libertad, te daré un tesoro que tengo escondido. El gato, al escuchar la palabra tesoro, sonrió y acepta el trato diciéndole al ratón. Tengo un plan para liberarte de estas, pero debes hacer caso a todo lo que diga. El ratón asienta con la cabeza y el gato procede a actuar. Toma un tarro de vidrio vacío y le dice al ratón que entre allí. El ratoncito, todo nervioso, entra en el tarro. Una vez encerrado el ratón, el gato lo lleva ante la bruja malvada y el lobo feroz. Esta historia continuará. El dragón glotón. El gato con botas ha atrapado un ratón que estaba haciendo estragos en casa de la bruja y sale a entregarlo. Al encontrarse con esta y el lobo, el gato le dice. Aquí tiene. He capturado a ese pequeño e inofensivo animal en menos de 5 minutos. Lo que me hace pensar, ¿por qué dos seres tan poderosos como un lobo feroz y una bruja malvada no pudieron con él? Entonces, la bruja rápidamente contesta. Es que como usted dice, es un pequeñín y nosotros con los pequeñitos no perdemos el tiempo. El gato no muy convencido agrega. ¡Qué bueno! ¿Y por qué no usó un hechizo y lo hizo grande? ¿No es que usted, mi querida bruja, perdió sus poderes? La bruja medio molesta le dice. ¿Perder mis poderes? Yo jamás. Lo que pasa es que esa idea no se me ocurrió. Pero la próxima vez que me pase, mi querido gato, lo haré. Entonces, el gato con doble intención continúa diciendo. ¿Y si podrás? Porque el ratón acabó con todos tus libros mágicos y todas las cosas que habían en tu casa. La bruja, ya fuera de sus casillas, le grita. ¡Claro que sí! ¿Acaso dudas de lo que puedo hacer? ¿Quieres una muestra de ello? El gato audaz le dice. Pues sí. ¿A qué no puedes hacer a este ratón tan grande como un dragón? El lobo hace el gesto de nooo con la cabeza. Pero la bruja no lo ve y sin pensarlo. Y alardeando de sus atributos, dice. ¡Jiquiri, jiquiri, ratón glotón! ¡Jiquiri, jiquiri, serás dragón! El ratón comienza a crecer y a crecer. Pasa de ser un pequeño y triste ratón a un enorme y poderoso dragón. La bruja, asombrada de lo que había hecho, dice. ¡Gato tramposo! ¡No cumpliste con tu trabajo! ¡Liberaste al ratón! ¡No, mi querida bruja! Yo hice mi trabajo. Atrapé al ratón. ¿Fue usted quien lo liberó? El dragón extiende sus alas. Y molesto con la bruja y el lobo, se abalanza sobre ellos. Estos dos comienzan a correr a toda velocidad con el fin de no ser alcanzados. Y mientras tanto, el pobre gato con botas, viendo que todos se van y que el dragón se ha olvidado de darle su tesoro, corre tras este. Esta historia es el ogro. La bruja malvada y el lobo feroz se internan en el oscuro bosque, huyendo del dragón glotón que los quiere atrapar. De repente, ven una cueva y deciden esconderse allí para descansar un poco. El lobo dice. Todo esto nos pasa por robar unos dulces a unos niños la noche de Halloween. Pero la bruja lo interrumpe. No, no por robar unos dulces. Esos dulces eran nuestros. Esto nos pasa por culpa de ese dragón glotón. A los minutos, ven pasar a lo lejos el dragón y más atrás, el gato con botas. Contentos porque habían despistado al dragón, el lobo pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? A lo que la bruja le contesta. Conozco una historia donde hay un ogro que atrapa dragones. Pero al final aparece ese dichoso gato con botas y es el ogro el atrapado. Pues yo conozco a dos amigas de una amiga de una amiga que son obras. Y por cierto, viven cerca de aquí, en el castillo que está a la vuelta de la esquina. A lo mejor pueden ayudarnos. ¿Y qué esperamos? ¡Vamos a buscarlas! Llegan al castillo. Allí ven un local con un letrero que dice, Pastelería de las hermanas Ogras. Al entrar, lo reciben dos bellas damas que con gentileza le preguntan en qué pueden ayudarnos. Esto les explica que están buscando a las Ogras para que los ayuden a vencer a un dragón. El lobo y la bruja, extrañados, piensan. Pero si las Ogras son temibles y feas. Sí, sabemos lo que están pensando, que por qué no somos temibles y feas. Eso solo le pasa a las Ogras que son malas. Nosotras nos dimos cuenta que si haces el bien, te vuelves bella por dentro y eso se refleja por fuera. Así que no, no podemos ayudarlos. En eso escuchan al dragón. Bruja, lobo, salgan, sé que están por aquí. Las hermanas Ogras le dicen. Si quieren, pueden salir por detrás de la tienda. Allí se van a encontrar una plantación de calabazas. Deben atravesarla y así saldrán del castillo sin ser vistos. Y recuerden, siempre es mejor hacer el bien. Al llegar a la plantación de calabazas, el dragón los ve y sale a su encuentro. Detrás del dragón está el gato con botas. Jack O'Lantern, el lobo y la bruja. La bruja malvada y el lobo feroz han sido encontrados por el dragón glotón y el gato con botas en el medio de un sembradío de calabazas. Ya cansados de huir, la bruja y el lobo deciden enfrentar al dragón. Aparece de la nada el hombre calabaza. Los cuatro quedan petrificados ante el personaje. Mientras que este les dice. En noche de Halloween, los monstruos no pueden pelear. Ni a los niños caramelos robar. Es noche de celebrar. Y a los que no den dulces asustar. Ahora pregunto. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué no me dejan descansar? Todos contestan al mismo tiempo. La bruja le cuenta que el dragón glotón se comió sus dulces. Pero el dragón le dice que ella con el lobo se los robó a unos niños. El gato pide su tesoro. Y el lobo solo mira espantado a la calabaza parlante. Jack molesto lanza un conjuro. Se apaga la luz. Y todo se ve oscuro. Luego enciende una pequeña lámpara en forma de calabaza. ¿Qué tiene en su mano? Y todos al mirarse. Se dan cuenta que se han transformado en calabazas vivientes. ¿Qué nos ha pasado? Pregunta la bruja. A lo que Jack le responde. Esta noche especial. Volverán a su forma normal. Después de analizar. Y su problema arreglar. Jack desaparece. Y comienzan a caer golosinas y caramelos del cielo. Los cuatro desconcertados no saben qué hacer. Sin embargo. El lobo hambriento comienza a tomar los dulces y a comer. Al hacerlo. Vuelve a su forma original. Entonces todos. Comienzan a comer los dulces. Y a volver a lo que era. Fin. ¿Estás esperando el epílogo? Bueno. Los caramelos eran mágicos. Así que después de comerlos. Los cuatro enemigos se hicieron amigos. ¡Ah! Y el dragón le dio su tesoro al gato con botas. Si te gustó esta historia. Suscríbete a nuestro canal. Patico de Hulio. Y no te olvides de darle click a me gusta. ¡Suscríbete a nuestro canal!